Seis asociaciones de la sociedad civil se reunieron para llevar a cabo actividades en beneficio de los sectores vulnerables de la entidad, como es el caso de reunir fondos para apoyar a Diego, un niño de 13 años, sobreviviente de cáncer, quien requiere una silla especial para participar y representar a Tlaxcala en una competencia internacional a realizarse en Perú. Que derivado de la necesidad de realizar vinculación con otros actores sociales, con la administración pública, con el sector empresarial y con el sector educativo, nos hemos unido a fin de lograr objetivos de cada uno que se cumplan en beneficio de la sociedad. En este momento queremos presentar a ustedes el caso de nuestro amigo Diego, a quien solicitamos a la ciudadanía su apoyo, a fin de que pueda lograr su sueño. Creemos que es muy importante cuidar de la niñez y este caso nos ha impactado. En conferencia de prensa que se realizó en el Zócalo de Apisaco, los representantes de las organizaciones coincidieron que las actividades estarán dirigidas a las personas que más lo necesitan. Asistencia a personas con discapacidad auditiva, con parálisis, con autismo, en situaciones de extrema pobreza, a la defensa de niñas, niños y adolescentes, a contribuir en la batalla contra el cáncer, a desarrollar un arte, a dar acompañamiento a otras asociaciones y también a brindar alegría bajo el sistema de risa terapia. Los casos que capte cada asociación serán canalizados para que reciban los apoyos que requieren. Diana Rivera, Ahora Noticias.